Vivimos en un mundo alocado, donde las cosas cambian a ritmo vertiginoso. Las marcas, año tras año, sacan productos nuevos y nos convence de que los necesitamos. Tener siempre lo último se vuelve una tendencia. Nos metemos en cuota para pagar lo nuevo cuando aún no acabamos de pagar lo anterior. En el mundo de hardware de PC, es moneda corriente. Y tener lo más avanzado nos convierte en los chicos y chicas más populares del barrio. Si analizamos el contexto, es como si todos los años las empresas estuvieran obligadas a sacar productos más avanzados y mejores. Y vos los tenés que comprar. Pero no siempre son mejores y más eficientes. El costo-beneficio suele ser altísimo, al menos en cuanto a rendimiento. De hecho, la mayoría de juegos no tiene como requisitos recomendados lo último. Si no, su público estaría muy acotado. Y además, para sacarle partido a lo último, también tendrías que tener el último monitor 4K con un tamaño determinado para que se aprecie. Entiendo perfectamente que si el dinero no es un problema para vos, vayas siempre por lo último y lo nuevo. Pero la gran mayoría necesitamos comprar a conciencia. Por eso hoy quiero enseñarte a elegir hardware de segunda mano o nuevo. Sin importar en qué año, mes o día estés viendo este video. Una guía para ser muy eficiente a la hora de comprar. Herramientas para comparar y elegir componentes sin que sepas nada de computadora. Al menos hasta ahora. Aunque debemos hacer una salvedad. No todas las empresas son iguales. El patrocinador de este video es un claro ejemplo de ello. Se trata de Noctua. La marca austríaca más importante de ventilación y disipación para computadoras que hay en el mercado. Y lo hacen tan bien que sus productos nuevos son en general reediciones de sus propios trabajos. Son tan buenos en lo que hacen que las marcas hacen colaboraciones con ellos en productos premium. Sin duda te la recomiendo. Abajo en la descripción y en el primer comentario te dejo algunos de los enlaces de sus mejores productos. La idea de este video surge de la necesidad de actualizar mi hardware para un proyecto nuevo que pronto les contaré. Como me tocaba comprar algunas cosas y no quería gastar demasiado dinero, empecé a mirar en el mercado de segunda mano y me di cuenta que mucha gente no sabe elegir dónde comprar o dónde empezar a mirar hardware. El mercado de segunda mano está lleno de oportunidades para actualizar sin dejar un riñón. Para poder elegir componentes es esencial saber cómo está compuesta una PC. Así que enumeremos. Estos ocho componentes son los necesarios para poder armar, montar una PC. No hay más, no hay física cuántica. La placa madre, la memoria RAM, la fuente de alimentación y la refrigeración dependen exclusivamente del procesador que elijamos. La placa de video depende de la potencia del procesador para que no se genere cuello de botella, pero ya veremos que ese cuello de botella no es tan importante. El disco de almacenamiento es independiente y la torre solo nos preocupa el tamaño. El resto es pura estética, aunque pueden ser preciosas. Eso nos lleva a resolver lo más importante, qué procesador elijo y con qué placa de video lo acompaño. Esta elección nos dará la potencia bruta de nuestro PC. Son los dos componentes esenciales para poder correr el juego que queremos o para trabajar con el software que necesitamos. Si buscamos los últimos procesadores, nos vamos a dar cuenta que son muy caros. La diferencia entre el último y los anteriores es sustancial. Ahora, ¿necesitamos tanta potencia realmente? Es decir, ¿debemos comprar el último procesador? ¿Cuánto más rápido que la generación anterior es? ¿Los últimos juegos o programas necesitan esa potencia? En el 90% de los casos la respuesta es no. Te vas a gastar un montón de guita en algo que no necesitas realmente, ya que para sacarle provecho real necesitamos muchas cosas extra que nadie suele comentar. Antes, cuando aparecieron los primeros Phenom, los 955 de AMD, o los primeros Intel, como el i7-950, las comparaciones eran muy difíciles. Internet no estaba tan avanzada y costaba mucho buscar información. Hoy la cosa es más sencilla y tenemos muchísimas herramientas, muchísimas páginas, muchísimos foros, muchísimos canales de YouTube para poder comparar y elegir. Durante el video te voy a recomendar varias páginas. Una de ellas es UserBenchmark, una página que recompile información de pruebas de usuarios reales. Aunque no es 100% eficaz, se acerca mucho a la realidad. Así, la tarea es sencilla, buscamos un procesador potente de nueva generación y empezamos a jugar con los procesadores más viejos para poder compararlos mientras vemos el precio en el mercado de segunda mano. También podemos hacer la inversa, buscar un PC de oficina que por guita nos convenga, por ejemplo, y ver qué procesador tiene y compararlo, para ver si está a la altura de lo que yo quiero o es una merda. Porque suele pasar que un PC tipo Slim como el del Bostro, de un video mío que podés ver acá arriba, puede venir con un procesador muy copado o con algo que no sirve en la actualidad. Cuando ya sabemos cuál queremos, damos un repaso a videos de YouTube para ver cómo rinden con nuestros juegos favoritos, o alguna comparación que hay muchas. Para mi PC yo opté por un Intel i7-9700K. Una belleza. Ahora tenemos que comprar el motherboard y la RAM. Para ello simplemente buscamos el socket de nuestro procesador y elegimos una tarjeta madre compatible. Sé que esto del socket y números parece cosa rara y difícil, pero no te agobies que es muy sencillo, porque con solo poner compatibilidad y el nombre de nuestro procesador en Google ya nos dice qué motherboard nos sirve. Pero si tenés muchas dudas, te dejo una página, pcpartpeaker.com, que está en muchos idiomas. Y si ponemos Builder y elegimos un procesador con la casilla de filtro marcada, vamos a motherboard y ¡WALÁ! Tenemos una gran lista de motherboard compatibles. En general suele haber tres tipos, uno de gama baja, uno de gama media y uno de gama alta. Todos con un nombre clave diferente. En mi caso H310, B365 o Z390. Las únicas que suelen permitir overclock estable son las de gama alta. ¿Pero vas a hacer overclock? ¿No? Entonces la mejor que encuentres al mejor precio. La que conseguí yo, usadita, es la Prime Asus Z390. Muy pero muy linda. Una de las cosas más interesantes que tiene esta página y que me gusta más, es que si hay alguna incompatibilidad, te avisa. Aunque solo sea que tenés que upgradear el BIOS en una versión nueva de un motherboard. Hay veces que los motherboard salen antes que versiones posteriores del mismo procesador y hay que actualizar BIOS. Así no tenés problema a la hora de armar tu equipo. Luego nos toca conseguir la RAM. Según qué motherboard compremos, sabemos si tenemos 2, 4 o 6 slots. Es decir, las ranuras para poder ponerlas. Esta es de acá. Y nos dirá en su página oficial con qué tipo de RAM es compatible. DDR2 o DDR3 como las más viejitas, DDR4 o DDR5 como las nuevas. Y las frecuencias máximas que aceptan. Y cuánto es el máximo de RAM por ranura o total que acepta el motherboard. Con esa información ya podemos elegir. Hoy en día conviene estar por encima de los 16 GB de RAM. Porque la mayoría de los juegos AAA del momento exigen algo similar. Pero con 8 GB podrías jugar muchísimas cosas. Y si te vas a volcar por la edición, al menos deberías tener 32 GB para arriba. Porque consume mucha memoria RAM. Como estamos comprando usado, una recomendación es buscar un combo completo. Eso nos ahorrará tener que mirar las compatibilidades. Y por sobre todo, algo de dinero. Ya que la gente suele actualizar todo. Y nos hacen descuento por sacarse todo de encima de un tirón. En mi caso, como te dije, me hice con un combo usado de un i7-9700K más un motherboard ASUS Prime Z390 y 16 GB de RAM por 150 euros. Y como esta oferta, hay muchísimas. Para la tarjeta gráfica o placa de video, también podemos usar UserBenchmark. Pero yo prefiero usar una página estupenda que se llama Logicals Increments. Es fabulosa. Está en inglés, pero es muy sencilla de entender. Tiene información y recomendaciones con precios de nuevos. Recomendaciones de construcciones y mucho más. Realmente recomiendo que le echen un vistazo porque es mi página de referencia. Si nos vamos al apartado Graphics Card con Parison, tenemos información súper detallada de comparaciones de modelos y marcas. Y sobre todo, la consistencia en resolución y FPS de cada apartado. Y a la derecha, una comparación con consolas para tener una referencia de lo que estamos mirando. Una locura. Una cosa que quiero dejar en claro y que mucha gente me pregunta es qué hacer con el cuello de botella. Si el cuello de botella es del procesador, no hay que tomarlo demasiado en serio. No pasa nada por comprar una gráfica mejor que el procesador. De hecho, si tu motherboard permite después upgrade, mejorar hacia arriba, o pensás cambiar dentro de poco a un equipo mejor, entonces anda por una placa de video buena, aunque sacrifiques algunos FPS con el cuello de botella. Porque será poco y te traerá muchos beneficios a futuro. De verdad. Igual, si querés tener una idea del cuello de botella, tenés la página PCWins, apartado Bottleneck Calculator. Que podés hacer un cálculo estimativo. Acá es muy importante elegir para jugar y la resolución que vas a meterle, que será la de tu monitor, en general 1080p, para que te tire una estadística más o menos estimativa. En mi caso, opté por una NVIDIA RTX 2080 de HP. No es la mejor ensambladora, pero por eso la conseguí a un precio excelente. 150 euros más. Cuando compramos de segunda mano, sobre todo gráficas, existe el miedo de si está estropeada, la minería, etc. Mi clave es comprar a un usuario con buenas calificaciones, y que hayan vendido cosas caras. Usar plataformas de confianza y con respaldo y seguros, como eBay, Wallapop, Mercado Libre, etc. Seguro que en tu país hay una de confianza. Y sobre todo, preguntar en la misma plataforma, para quitarnos dudas y también para tener un respaldo escrito en la misma plataforma, por si tenemos la mala suerte de tener una mala experiencia y tener que reclamar. Pero con usuarios, con calificaciones positivas, como te dije recién, no he tenido nunca problemas en ningún país, ni en Argentina ni en España. Para los discos siempre me parece que es mejor comprarlos nuevos. La diferencia es muy poca. Aunque hay páginas de referencias, acá la cosa es más fácil. Comprar un disco SSD o M.2, si nuestro motherboard es compatible con ellos. Los dos son muy rápidos y los usaremos para el sistema operativo y para los programas importantes. También para los lanzadores, como Steam, Epic Games y Ubisoft. Como mínimo necesitamos 240 GB. Ideal, 1 TB. Luego necesitamos un disco mecánico, de esos grandes, porque son más baratos en cuanto a capacidad, para guardar los juegos que cada vez pesan mucho más. Acá lo recomendable es algo por arriba de los 2 TB. Recomendable, 4 TB. El gabinete o torre es una pieza menor. En cuanto a potencia, no influye en nada. Alguno más conservador dirá, sí, Suri, la refrigeración interna y muchos bla bla bla. Eso se soluciona con ventiladores. Sí, y si compras Noctua, estás en la cima. Así que no, en cuanto a potencia, no tiene nada. Podemos usar una caja de zapatos que será lo mismo. Ahora bien, en cuanto a estética, lo es todo. Por eso hay tanta diferencia de precios. Los diseños, la calidad de materiales, los espacios, la organización de los cables, lucir todos nuestros componentes, para mí no es algo menor. Al contrario, me tomo mucho rato para elegir uno que vaya acorde conmigo y con todo mi setup. Además, en la actualidad, se suele poner arriba del escritorio. Y todos queremos que lo vean. Por eso elegí este Fractal Design Nord. Uno de los gabinetes más lindos que hay hoy en día en el mercado. En un próximo video, hablaré en profundidad de él. Y haremos un mod fácil, pero espectacular, de la mano de Fractal Design y de Noctua. Así que aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, para que no te lo pierdas y estés al tanto de todo lo que hago. Es gratis y me ayudas un montón. Ojo, al no ser un componente que influye en la potencia, podés elegir uno estándar y barato para achicar tu presupuesto. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es cuán grande necesitamos que sean. Existen cuatro tipos. ITX los más pequeños, micro ATX los medianos, ATX los grandes y extra ATX los enormes. ¿Cómo sacamos la medida? A partir de la placa madre. Ella nos dirá qué tamaño necesitamos. Y finalmente ver el largo de nuestra tarjeta gráfica y compararla con el máximo que acepta nuestro gabinete. La fuente, recomiendo siempre una de marca y certificada. ¿Nueva o usada? ¿Potencia? Entre 450W y 860W vas a estar bien en el 90% de los casos. Existen calculadoras online para sacar el estimativo, pero si miras en la página oficial de tu tarjeta de video, te va a decir qué fuente te recomienda. Con eso estás sobrado, porque siempre tiran para arriba. En mi caso, la gente de Fractal Design me mandaron la Ion Plus 2 Platinum de 860W, que es una bestia. Esta gente sabe lo que hace y es otra de las marcas que siempre está a la vanguardia con productos de calidad. Cuidados y mimados. Y no sacando productos al azar. Se toman su tiempo para desarrollar y diseñar sus productos. Podemos comprar usados sin problemas, es de las cosas que menos se rompen. Pero solo si la diferencia vale la pena, los nuevos no valen tan caros tampoco. A mí me gusta no escatimar en ventiladores y disipadores. Un solo ventilador de calidad puede equivaler a dos o tres baratos. Una buena ventilación mantiene el equipo en mejor funcionamiento y más fresco. Lo que mejora el rendimiento y la durabilidad de los componentes. Por eso recomiendo Noctua. Es de lo mejor que hay y son súper eficientes. Si tu torre trae ventiladores, sobre todo si es barata, conviene cambiarlos cuando puedas. Y el día que cambias de torre, te los llevas. Nunca será una mala inversión. Para la refrigeración de mi gabinete, elegí los Noctua NF-A12 Premium. Premium, papá, Premium. Y o casualidad, para el procesador elegí el Ryujin 360 de ASU. También usado por dos motivos. Uno que tiene que ver con el video del mod que haremos a este PC y es la pantallita. Y el segundo que trae ventiladores Noctua. Viste, te dije que hacen colaboraciones con los mejores. Y ahí lo tenés. Ya con esto tenemos todo montado. Ya tengo mi PC armada. Como ves, el 70% es usado. Y el precio sería algo así. Pero no importa tanto. Importa más que hayamos aprendido y que sigamos colaborando abajo en los comentarios sobre cómo comparar páginas nuevas y sitios de compra. Y no le tengamos miedo a montar nuestra propia PC. Con poca o mucha plata. Ya sé, querés que te muestre algo de cómo va esta PC. Así que acá lo tenés. Musicalizado por la gente de Epidemic Sound. Abajo en los comentarios los links de absolutamente todo. Abrazo gente y a montar PCs. No tengan miedo. Subtitelos por POCO Chinatown. ¡B! ¡Gracias! ¡B! ¡B! ¡Ape for the driver! ¡C rule! ¡�uchas o isle! ¡T terrifying! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!